La presenta iniciativa tiene como fin perfeccionar los lineamientos y mecanismos normativos y administrativos para optimizar la gestión, coordinación de funciones, acciones, estrategias nacionales, planes y programas de gobierno con el objeto de propiciar la planificación adecuada de los asentamientos humanos y la ordenación integral y uso sustentable del territorio y del desarrollo urbano sostenible e integrado, compatibles con la preservación y restauración del equilibrio ecológico para el cumplimiento de los convenios, instrumentos y compromisos internacionales aplicables. La presente iniciativa modifica artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que inciden en los temas en materia de regulación y tutela por instrumentos internacionales y las leyes generales reglamentarias del artículo 27 constitucional, como es el cambio climático, el desarrollo sostenido, el desarrollo urbano sostenible, el ordenamiento territorial, la preservación de la biodiversidad y los derechos de propiedad rural y de protección a la integridad de tierras indígenas. Esta iniciativa surge principalmente porque la ley que existe carece de un enfoque integral y sustentable, además de que omite considerar el cumplimiento de compromisos derivados de instrumentos internacionales, muchos de reciente creación, que México está obligado a atender y asimilarlos en nuestra legislación nacional para su debido cumplimiento. El fin es regular y desarrollar acciones y funciones concurrentes en forma integral, aprovechar instrumentos administrativos, órganos de gobierno y planes de acción que ya se desarrollan en estas materias, así como en materia de gobierno abierto, será el objeto de regulación del esquema propuesto por esta iniciativa. La Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, en materia de quehacer gubernamental, tiene su génesis a partir de los principios de transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la innovación. La presente iniciativa afecta los puntos de la ley relativos a este tema en concurrencia, competencias y atribuciones comprendidos en los títulos segundo y tercero y los perfecciona, ya que el texto vigente de la ley que se modifica no colma las necesidades reales de una concurrencia en efecto eficiente. Por tal motivo, propongo a esta soberanía la modificación de diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordinamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Es cuanto, Presidenta.